Hola a todos y bienvenidos a este rinconcito de internet, yo soy Lara Boru, ¿qué tal estáis? Y en el vídeo de hoy os traigo un super haul, pero en plan, o sea, no os imagináis lo grande que es este haul de exclusivamente bikinis, solamente bikinis Tenía muchísimas ganas de traeros uno de estos hauls porque ya sabéis que yo, bueno, en verano ando en bikini el 90% del tiempo De verdad, uso demasiado los bikinis de Shein y la verdad es que de todos los que he estado viendo, porque ya me los he probado para hacer pues lo que veis aquí luego Me encantan la mayoría, también deciros, voy a estar regalándoos algunos de los bikinis que salgan en este haul, ¿vale? Lo que voy a hacer es sortearlos en Instagram, así que pasos por mi Instagram que es este de aquí y los iré sorteando Deciros que obviamente los bikinis que voy a sortear no me los he probado, sí que me he probado de algunos la parte de arriba para que veáis como son Pero vaya, la parte de abajo vienen con la etiquetita esta que es de plástico para que veáis que están sin estrenar ni nada De todas formas, cuando lleguen a casa, o sea, lavando si queréis y tal, porque los he manipulado con las manos Pero bueno, son preciosos y es que vais a ver Vamos a empezar por uno de los bañadores más bonitos que he visto yo nunca, que es este bañador de aquí precioso Mirad, los colores me encantan, es un rosa tierra súper bonito, rosa maquillaje y la verdad es que queda increíble Me encanta como queda el detalle de las flores cayendo por la espalda en ambos tirantes Y la cosa es que sí que siento que en algunos bañadores de Shein lo malo que tienen es que como que no se adaptan a la parte de la lumbar Y no te hacen el culo tan bonito como podrías tenerlo, ¿vale? Es como que se quedan rectos en vez de seguir la forma del cuerpo Pero vaya, o sea, queda súper bonito puesto, el color es precioso, también creo que estaba en blanco Pero este es que me flipa Luego también pedí este bañador de aquí, la verdad es que me ha dado bastante por los bañadores Es precioso, tiene una cremallera en la parte de delante Y sí que es verdad que se clava un poquito como este de aquí y tal Pero se puede recortar, luego tiene para tapar la cremallera Así que es bastante cómodo, o sea, sí que al principio notas como que se marca Pero luego con el rato se te olvida y también lleva relleno por dentro, ¿vale? Para la gente que no va cómoda sin relleno Pues que sepáis que todos los bikinis de Shein, por lo general, casi, vamos, el 99% que he probado yo Todos llevan relleno, ¿vale? A este le pasa lo mismo, que como que no junta muy bien la parte de atrás con la parte de la lumbar Vale, pedí esta cosa de aquí que os lo enseñé por Instagram Y flipasteis, también subí un vídeo a TikTok Y la verdad es que me encanta Lo vi en la zona de los bikinis y no me podía creer que esto fuese, o sea, todo junto Porque además creo que tenía un precio súper barato, ¿vale? Es este vestido de aquí, transparente, precioso Aquí en las caderas lleva como para subírselo, o sea, atarlo fuerte y que sean lacitos Y luego también venía con un bikini de triángulo normal, o sea, un bikini negro Que es que me parece que queda súper mono los dos puestos O sea, esto con el bikini de triángulo y con la braguita que está por aquí Que es súper fina también, de las que se suben hacia arriba Es que me encanta, de verdad, esto es de mis cosas favoritas de este haul También os quiero enseñar esta especie de triquini de aquí O sea, es como un bañador, pero no llega a ser bañador porque solamente está unido por un lado, ¿vale? Es de color gris y es súper bonito Este me encanta, tiene solamente para cogerlo de un lado Y la verdad es que queda precioso Este se adapta perfectamente a todas las partes del cuerpo Yo normalmente utilizo una XS o una S, dependiendo si hay XS o no Y la verdad es que me gusta un montón Este es muy cómodo además También pedí este bañador de aquí Y este es el primer bañador que os voy a enseñar que es para una de vosotras, ¿vale? Mirad, es precioso, básico blanco Tiene los tirantes muy, muy, muy bonitos O sea, me gustan igual o casi más que el de flores Y es que, no me digáis que no es genial Luego, es súper elástico en los tirantes, ¿vale? Y la parte de dentro, como veis aquí, tiene unas copas para gente que tenga bastante pecho A mí me queda grande porque no tengo, básicamente O sea, mi pecho es bastante plano Pero la gente que tenga más pecho, esto le va a venir genial Mirad, de hecho, en el vídeo estaréis viendo que me sobra un poco de aquí precisamente por eso Pero es que es súper chulo Ahí está, despegado la pegatina un poco ¿Veis? La pegatina que os decía Bueno, pues es súper chulo Queda muy bien puesto Y lo tendréis disponible en Instagram para, pues, ganarlo en el sorteo próximamente Otro que también os quiero enseñar para sortear Es este de aquí que he pedido Bueno, he pedido este que es muy bonito con purpurina Y también he pedido otro para mí muy parecido también en purpurina Porque me encanta Y la cosa es que este es muy especial porque es de tiro alto Mirad qué bonito queda O sea, me encanta la forma que tiene Y la parte de arriba es esta de aquí A ver, esto lo malo que tiene es que no se puede regular Pero me lo he probado y sí que es verdad que se acopla bastante bien Creo que a una persona con más pecho que yo le quedaría mejor Que tampoco es difícil, o sea Pero mirad qué bonito la forma de triángulo Me parece que sujeta súper guay Y nada, es que es muy, muy bonito Tanto el color como la purpurina y todo Vamos a pasar por una cosa más especial Que he pedido en Chile Y es que me he pedido una especie de No es neopreno, es licra, ¿vale? Para el surf Es la segunda licra que me pido Ya me pedí hace unos años otra Y me pasa siempre lo mismo La talla más pequeña me sigue quedando grande Me da bastante rabia porque me gustan un montón Y la verdad es que se sienten de calidad O sea, no es que está mal ni nada Pero sí que me sobra prácticamente por todas partes Las mangas me están anchas y tal Y entonces como que no protege mucho De lo que viene siendo el frío Sí que es verdad que para el sol está genial Porque, o sea, simplemente pues te protege del sol Pero si algún día hace más fresquillo y tal Pues bueno Me gusta el detallito que tiene aquí Que no sé si lo veréis A ver qué meta la mano Bueno, ahí se ve creo Que es, pues en los laterales Tiene esta costurita que es muy mona Y nada, es básico negro Que yo la verdad es que soy muy de llevar neoprenos negros Pero bueno, es que este es muy chulo Bueno, os voy a enseñar uno de los más chulos Que yo creo que he pedido Y es este de aquí porque es de color tie-dye O sea, es de color toquesa Pero también lleva naranjas, morados, rosas O sea, es precioso Es de triángulo Me encanta la forma de triángulo Porque te lo puedes regular Como tú quieras de ambas partes Y la verdad es que sienta mucho mejor al cuerpo Y luego la parte de abajo También te la puedes regular Entonces esto es prácticamente Para todas las tallas Y eso está muy bien Me gusta mucho que no tenga Ningún color blanco O sea, es por aquí de color tie-dye Y por aquí de color tie-dye también Y eso es genial Porque si te gira o algo un poquito Pues no se ve blanco Que a mí me da mucha rabia Que se vean los bikinis Seguimos con un bikini bastante rarillo Que vi por la página web de Shein Y dije, vale, lo tengo que pedir Porque me salió en un anuncio de Instagram Y me gustó bastante Es este de aquí que tiene dos colores La braga es de las perfectas O sea, de las que tiran para arriba En forma... A mí me gustan estas de forma de Y Pues esas Son geniales Me gustan un montón como quedan Y luego la parte de arriba Es también súper especial Porque mirad O sea, esto se ata así al cuerpo Y no sé Me parece un poco como de... O sea, de ladito No sé, no sé cómo explicarlo Como de galletita Bueno, me parece muy mono Y la verdad es que es bastante cómodo Estoy yendo más rápido con los bikinis Porque es que la verdad Es que tengo como 30 Y no me quiero enrollar tampoco Si tiene alguno mala calidad o algo Lo diré expresamente Y ya está Simplemente es Porque quiero que los veáis todos Y tampoco os aburráis Mirad, este bañador de aquí También lo he puesto para el sorteo Es precioso El color es ideal Tiene esta hebillita aquí de plástico Que me encanta O sea, es el detalle que más me gusta Y luego también es como una especie de bañador triquini Porque está unido por ese lado Este es muy bonito Sí que es verdad que tiene el color blanco Ese que os mencionaba antes Pero bueno, no se ve en principio Y es que queda increíble puesto Lo estaréis viendo en la imagen A mí me encanta Luego, este también lo quiero poner Para el sorteo, ¿vale? Es este de aquí Es muy raro Como que está arrugado por todas partes Siento que favorece a todos los cuerpos Porque si tienes menos pecho No importa Porque es como que está arrugadito Y se queda bien Pero si tienes más pecho Sí que es verdad que lo rellenas Y también está genial Entonces lo puedes regular de aquí del medio Porque es un nudo normal Y luego también lo puedes regular De esta parte de aquí Que esto es el tirante Entonces lo puedes hacer Tan largo como quieras Igual con la parte de abajo Que es esta Y nada, o sea Muy sencillita de poner De regular y tal Este me parece buena idea Para el sorteo Por eso precisamente Porque cada persona Se lo puede arreglar a su manera Y creo que voy a terminar Ya con las cosas del sorteo Ya que estoy Os las enseño así de golpe todas Lo siguiente es este bañador de aquí Que me gusta un montón el color Me parece chulísimo La parte de los tirantes Que esto se quedaría así Es preciosa Y la parte de atrás Está toda abierta Y eso le da un rollo Súper sexy Lo único de este Que no me ha gustado tanto Que es rollo personal O sea No es que sea de mala calidad Ni nada Es que la tela brilla un poco Sí que sé que hay gente Que le gustará esto De ir brillando Pero a mí personalmente No me hace especial ilusión Sí que es verdad Que por dentro No es de color blanco Y eso es un plus gigante O sea Prefiero que sea así entero Que no sea brillante No sé si me explico Y la verdad Es que es muy cómodo Porque los tirantes Se pueden regular también O sea Este está genial Además no aprieta De ningún lado Porque es que no hay lado O sea Está todo al aire Entonces Bueno Más o menos Yo creo que a todo el mundo Le puede quedar este Después también pedí un kimono Porque ya sabéis O sea Yo como un día Dejé de tener piscina En casa O algo así O sea No sé Lo voy a hacer con tanto kimono Porque la verdad Voy más en kimono Que en pijada por casa Pero bueno Pedí este de aquí Que es súper mono Lo estaréis viendo mejor En la imagen Pero es que me encanta El crochet que tiene aquí El detalle En la cintura Luego es súper fresquito Me gusta mucho Que cubra hasta las rodillas Un poquito más Porque así Si hace un poco más de fresco Pues te puedes tapar Sales de la piscina Tienes frío Me gusta mucho La tela es genial La calidad está muy bien Y no tiene electricidad estática Que a veces en estas cosas Sí que hay Pues este está genial con eso Seguimos con otro kimono Por aquí que he pedido Este también lo voy a meter Dentro del haul Porque me gusta muchísimo O sea Lo de los kimonos Es una obsesión Lo que tengo Os lo juro Y quería que tuvieseis Un kimono vosotros también Es como marinerito Tiene las rayas así preciosas Estaréis viendo en el vídeo Que queda súper bien Es como si fuese un cuadrado Que tiene mangas O sea Es más rollo poncho Pero sí que te lo puedes abrir Y te lo puedes atar A tu gusto O sea Me gusta muchísimo Es muy fresco también La tela es semi transparente O casi casi transparente total Y me gusta mucho Porque es como muy sensual Pero a la vez Es bastante elegante Y esto lo voy a incluir también Ah y pasamos con este bikini de aquí Que me flipa Pero es que de verdad Tenía las expectativas Bien con este bikini Pero es que me ha llegado Aún más chulo De lo que me esperaba No porque haya llegado diferente Sino porque puesto en mí Me gusta bastante más De lo que yo me esperaba El color es precioso Siento que me queda bien Este tipo de tono a la piel Ahora es que estoy un poco quemada Porque hay un montón de luz Pero bueno Me gusta muchísimo También se puede regular De todas partes O sea la parte de la espalda Tiene para hacerle un lazo En vez de un atarlo Y ya está Y luego la parte de los tirantes También es regulable Me encanta el escote que tiene Le he quitado las copas Porque me siento mucho más cómoda Utilizando O sea sin utilizarlas Y me encanta Pasamos ahora con uno Que es un poco raro Que la cosa es que Me gusta mucho Pero no es del todo Cómodo cómodo Es este de aquí Vale Súper galáctico Plateado Es que me parece súper guay Y luego la parte de arriba También es de rollo así O sea es como de triángulo Pero no es de triángulo Que me gusta como el otro Que os he dicho antes Porque este es Que lleva ya los tirantes hechos Y siento Como que me tira un poco Y no soy capaz de ir cómoda Pero por causa de los tirantes Luego la parte de atrás Tampoco se puede regular O sea es la que es Es esta medida de aquí Y simplemente Pues lo juntas por aquí Y ya está Y eso es la única pega Que le puedo encontrar a este bikini Por lo demás Me parece chulísimo O sea es como súper diferente Y que vaya brillando y tal A mí bueno Me encanta Porque una nace hurraca Después pedí algún kimono También para mi hermana No es un kimono como tal Este es más un vestido playero Pero es que mirad que bonito es Es de crochet también Y es un vestido Muy 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 cortito Que queda genial El material es de buena calidad Es como si fuese Creo que esto es algodón Muy blandito Muy suave Y me gusta mucho Como queda con los bikinis Este está totalmente recomendado ¿Me quieres decir Que tengo más cosas Para meteros en el sorteo Y no me acordaba? Vale bueno Este bikini de aquí También lo he metido en el sorteo Solamente he probado La parte de arriba Para que la vieseis Y es que me parece chulísimo Es un bikini blanco básico También se puede regular De los tirantes como los demás Y de este lo que me gusta mucho Es que el tirante es muy ancho Y eso es muy cómodo Por lo menos para mí Me resulta mucho más cómodo Luego la parte de abajo La braguita Es esta de aquí Y me gusta mucho Porque es en forma de V O sea no es tan Y Como los otros Pero es que mirad que bonita es Y este tipo de partes de abajo Quedan increíbles Porque te hacen la cadera como más alta Las piernas más largas Y bueno este es muy bonito también Lo incluyo en el sorteo Os voy a enseñar un bikini negro Que si me pedí el bikini negro Que va con el vestido transparente Pero es que también me pedí este Porque me pareció tan rara la forma Que me lo tuve que pedir O sea este estos que son tiesos vale Y me gusta mucho la forma del pecho O sea mirad que bonita es Es muy muy rara Y es que me parece preciosa Por dentro también es de color negro Y la parte de abajo Si que es en forma de Y Vale mirad O sea es que es súper alta Y me gusta muchísimo como quedan Estas partes de arriba Tan estilosas y estilizadas Y de todo O sea muy muy recomendado este además No molesta O sea esto es bastante cómodo Y tengas pecho o no Yo creo que te va a quedar bastante bien Entonces bueno Este de mis favoritos Ah después otro No es un kimono tampoco Pero bueno Otra cosita de estas que le pedí a mi hermana Porque le encantan Es esta torera de crochet Muy bonita Del mismo material que el vestido La verdad es que es Muy blandita también De algodón Y es que mirad Que bonitos son los diseños O sea me encanta Yo todo lo que sé crochet Estoy siempre enamorada Pero es que es muy bonito De manga larga Y la cosa es que esto Para salir a pasear A lo mejor por la tarde noche Me parece chulísimo O sea de esto que vas Yo es que siempre que pido una prenda Me imagino lo que voy a hacer con ella Entonces de esto que te vas a la playa A tomarte yo que sé Un mojito o algo Y de repente se hace un poco más tarde y tal Estas cosas me parece que quedan ideales Y también para ella Que creo que no le pedí nada más Pero es que bueno Yo no puedo pedírmelo todo para mí Porque es que si no No me cabe en el armario Pero bueno Le pedí este bikini de aquí Que mirad que bonito es Tiene el volante debajo del pecho Súper mono A la vez que también tiene un volante aquí En los tirantes Y en la parte de la braguita Que también lleva el volante En las caderas O sea precioso Este me encanta la verdad Además El diseño que tiene en la tela Es muy muy bonito No sé si se llega a apreciar el diseño Creo que sí Vale os voy a enseñar Otro de mis favoritos Que es este de aquí Mirad Me inflé a verlo por stories de estos de publicidad De Shein También en el film me aparecía todo el rato Y siempre estaba agotado Y me daba una rabia horrible Porque es que me encanta O sea mirad Es de un marrón chocolate precioso Tiene la parte del pecho Que es en forma de bandana O sea que es súper cómoda Y luego los lacitos estos Que son regulables Así que ideal Y luego la parte de abajo Yo no tengo muchos bikinis de tiro alto Pero este O sea es que me encantó Mirad la braga es gigante Pero sí que me queda un poquito ancha O sea me hace un poquito de bolsa Pero no demasiada Entonces o sea Me lo puedo poner perfectamente No necesito arreglarlo ni nada Y me encanta como queda Este me gusta muchísimo Además que creo que es el más cómodo de todos Porque es una bandana Con una braga alta O sea Esto es genial En contraposición Encontramos este bikini de aquí Que a mí me recuerda un poco a las brats Que la cosa es que es muy chulo O sea esto se lleva un montón Los aritos así Si oís petardos Es que estamos en fallas en Valencia Vale No os asustéis Tiene las rayas de cebra En color rojo con rosa Y es bastante De esta temporada Lo que pasa Es que se me clavan un poco los aros A ver donde está la braguita Aquí Se me clavan los aros de la braguita En la cadera Porque siento que tengo a lo mejor Más cadera De lo que es este bikini Entonces bueno Se me clavan un poco y tal La verdad es que me encanta Me parece muy chulo Y madre mía Como se oscurece la imagen Perdón si estáis viendo mucho cambio Pero es que Uy no sé que le está pasando a la cámara Bueno Y la conclusión Es que me gusta bastante Pero este no es tan cómodo Como el anterior O sea De hecho el anterior Es que creo que es imposible Que sea más cómodo Y luego también pedí Un bikini bastante raro Que es este de aquí Que la cosa es que tú te lo metes Por el cuello así Y luego por aquí Sacas el brazo Vale O sea digamos que es una manga Y me gusta mucho La parte de arriba Es bastante cómoda Esto sí que es verdad Que lleva un aro Pero a mí me resulta muy cómoda Porque de aquí estiras Y ya te lo ajustas Como tú quieres Y luego la parte de abajo Es una pena Porque me viene enorme Pero cuando os digo enorme Es que me viene gigante Es una especie de taparrabos Vale Y por lo menos me sobra Todo esto Para que me esté bien De hecho Le he quitado la pegatina A la braga Y mirad lo que Es que vamos a ver Esto es todo pegamento No sé Espero que se vaya Cuando lo lave Pero o sea Un poco raro Pero bueno La cosa es que Esta sí que la arreglaré Supongo que lo cortaré La coseré Y luego pasaré La cosa esta por encima Porque sí que se puede mover Y tal Así que bueno Esperemos que se le vaya el pegamento Si se le va el pegamento Lo arreglaré evidentemente Y si no Pues ya veré que hago Hablando del crochet Pedí dos bikinis de crochet Pero de crochet puro Y me encantan O sea Estoy enamoradísima Este es de color negro Mirad La braguita es de crochet Así No se aprecia muy bien Pero lo podéis ver ahí Y la parte de arriba Es preciosa Pero preciosa Y lo pedí en negro Y también lo pedí en verde Son diferentes entre ellos Porque si os fijáis La otra parte de arriba Es como más ancha Esta es más en forma de triángulo A ver Así Pero me gustan mucho los dos Sobre todo me gusta el verde Porque es como muy diferente Es un color que no he usado nunca Y la parte de abajo Es esta Y lo único malo que tienen Los bikinis de crochet Es lo de siempre Que el crochet Pues no es elástico Entonces bueno Te lo tienes que ajustar Y luego para subir y bajar las braguitas Es un poco más incómodo Pero bueno O sea Son preciosos A mi me encantan Y la verdad Es que son muy diferentes Y muy bonitos Bueno os tengo que enseñar Este bolso de aquí Que la cosa es que Me lo pedí Porque Fue amor a primera vista Yo lo vi y dije Perdón Como de bonito Es este bolso Es de muy buena calidad Creo que es de Shein Premium De la marca de Mod Si no me equivoco O sea Lo toco Y digo Es que esto No parece de Shein Esto parece Yo que sé Del corte inglés o algo Pero os lo juro por mi vida Que es absolutamente Como si fuese un bolso carísimo Tiene la parte del diseño De aquí en cuerda Y luego en esta parte Este saco de aquí Que va unido O sea No se puede sacar Y eso me encanta Porque tú lo cierras así Lo metes hacia adentro Y ya ni te pueden robar Ni se te cae nada Ni nada O sea Este ahora mismo Es mi bolso favorito De esta temporada Y luego tiene Las asas bastante largas Y no sé Me gusta un montón Es que además Es gigante y precioso Ah mirad Este es el bikini Que os he dicho Que he pedido Que se parece Al que voy a soltear Que en realidad Se parece en la tela Porque lo que es la forma y tal Es forma de triangulito Y tal Este sí que es verdad Que siento como que La tela rasca un poco O sea Cuando tú te lo pones Te sientes como que No como que pica Sino como que te rasca Por la purpurina que lleva ¿Vale? Y luego la parte de abajo Es esta de aquí Que siento también Que rasca un poco Pero bueno No es algo como Súper insoportable Sino que al principio Al ponértela Pues te subes las braguitas O te atas la parte de arriba Y sí que sientes como ¿Sabes? No sé No sé cómo explicarlo Pero sí que sientes Como lija No sé Y la cosa es que es muy bonito Me encanta el color Porque se parece mucho Al de mi piel Y siento que cuando esté morena Va a quedar súper bien Y luego otro Que también he pedido en beige Es este de aquí Que yo creo que cuando esté morena Esto va a quedar de locos Porque ahora mismo Es del tono de mi piel Más o menos ¿Vale? Y siento Vale Siento un poco como que voy desnuda Pero luego cuando me ponga morena Esto se va a quedar un poquito más claro Que mi tono de piel Entonces como que ese contraste Creo que me va a hacer ver más morena aún La parte de arriba es esta Que tiene pues el detallito este de la V También tiene esto que es el aro y tal Y es bastante cómoda Y luego la parte de abajo es comodísima Esta me encanta También es de las básicas Y mirad Es muy muy chula Luego pedí estas gafas de aquí Que la verdad es que me gustan un montón Pero tienen un fallo Y es que me apretan la cabeza Y yo no tengo una cabeza especialmente gorda ¿Sabéis? O sea yo tengo una almendra normal Me gustan mucho Son como muy vintage Me gustan para llevarlas también en la cabeza así Son como muy lo que llevaría mi madre con mi edad En... Cuando tenía mi edad Vaya Y la cosa es que es eso Que siento como que me apretan Pero esta obertura está bien Pero como esto se cierra Pues aquí es donde me hace daño Pero bueno O sea Creo que valían como 2 dólares Entonces tampoco nos vamos a quejar Estas gafas Yo no recomiendo que os las pongáis Para protegeros del sol Simplemente para las fotos y tal Pues sí O si lo queréis usar de idea de mapos también Pero no sé si yo me fiaría De la calidad de las gafas En plan Respecto a los rayos uva y tal Es a lo que me refiero Os voy a enseñar otra cosa Que no sea un bikini Para cambiar un poco Pedí estos pantalones de aquí Que aún no sé si me gustan O no me gustan Yo creo que sí Pero no estoy como muy convencida Me parece una faldita Y lo pedí precisamente por eso Porque yo odio las faldas O sea me encantan las faldas Pero odio que no tengan pantalón O sea yo creo que amo Son las faldas pantalón Porque voy muy cómoda Y esto como parecía una faldita Con pantalón Pues decidí pedirlo La verdad es que es súper suelta Y súper O sea súper suelto Y súper fresco Y me gusta mucho el estampado Pero como que no sé con qué ponerme No sabéis Supongo que con un crop top blanco O con una camiseta básica De color blanco De manga corta No sé Y a lo mejor Las menorquinas Bueno sabéis las que me refiero Creo que puede quedar bien Pero no sé Ya me lo probaré Cuando haga bastante más calor Pero el color es muy 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 bonito Y siguiendo con algo amarillo Os tengo que enseñar este bikini de aquí Que la verdad es que el color es chulísimo Me encanta Es un amarillo pollito Súper mono pastel Y lo único malo que tiene este Es que no le puedes regular los tirantes Ni el contorno ni nada O sea viene como viene Y si te viene bien Y si no pues también Me viene un poquito grande Porque ya sabéis No tengo mucho pecho Pero la cosa es que no es de este grande Como que molesta O sea me lo puedo poner tranquilamente No se me va a salir nada No me va a molestar Pero sí que siento Pues eso Que me gustaría que estuviese Un poquito más apretado Pero ya está De hecho Si lo arreglo O sea sin más O sea es meterlo así Y ya estaría totalmente arreglado Y luego la parte de abajo Pues igual que las demás Es de las normalitas Este me gusta mucho Sobre todo por el color Vamos terminando ya Y os voy a enseñar Uno de los estrellas Que se me ha quedado el último Pero bueno Es este bañador de aquí Multiposición Yo todos los años Me pido un bañador multiposición Porque es que me encantan Es blanco Absolutamente blanco No tiene nada más El escote es precioso La parte de atrás O sea los lacitos estos Son muy bonitos también Siento que me queda Un poco grande Pero es que no había una talla menos Porque cuando me lo ato Hace como arrugas Pero no es nada que Estirando O sea tú lo estiras Y se van las arrugas y tal Pero sí que es verdad Que los otros Tipos multiposición Que también tengo De Shein Siento como que son Un poco más pequeños Como que me quedan Más justos Pero bueno O sea precioso Me encanta De mis bañadores favoritos Si no el que más Y bueno que este Lo recomiendo muchísimo Y ya solo quedan Dos bikinis Para terminar Uno de ellos Es este morado Semana Santa Que a mí me encanta Siento que este color También le favorece A mi tono de piel Y simplemente Pues eso tiene Los tirantes En la parte O sea regulables En esta parte Y en esta parte No Pero bueno A mí me queda bien De contorno Lo único malo Que se ve El color blanco Otra vez Y la parte de abajo La braguita Es esta de aquí Que es como todas Las demás que os he enseñado Esta es menos tanga Es más anchita la braga Pero también queda genial Y la verdad Es que tiene un detallito Aquí No sé si lo veis Aquí como una costurita Que a mí me gusta Simplemente por el detalle Pero vaya casi Ni se ve ni nada Este también Es muy muy cómodo Y luego por último Este de aquí Que no es muy cómodo Pero sí es muy bonito Lo que más me gusta Es la braga No os voy a mentir La braga es preciosa Hace un culo que te mueres Mirad Tiene una forma súper rara En forma de V Y luego la parte de atrás También es en tanga El estampado Me parece preciosísimo En color azul Súper mono Turquesa Y luego la parte de arriba Es esta de aquí Que los tirantes Son regulables Pero siendo esta forma Siento que es un poco Más incómodo Pero bueno Es cuestión de hacerse Porque yo no estoy acostumbrada A esta forma de bikini Me lo he probado Y me encanta como queda La verdad Es muy bonito Sobre todo por el estampado Así que sí Ya hemos terminado Con el vídeo de hoy Menos mal Espero que os haya gustado Muchísimo Recordad que voy a estar Haciendo el sorteo En mi perfil de Instagram Podéis seguirme por Instagram Por TikTok Por todas partes Porque por ahí estoy Más activa que por Youtube Y bueno Por aquí subo vídeo Todos los fines de semana Pero bueno Por si queréis Más contenido Que lo muevo Más contenido que no sea Pues este Por Instagram subo mi día a día Y por TikTok Lo que subo es humor Así que bueno Espero que os haya gustado Que os haya entretenido Y que os sirva Para la hora de comprar Os dejo también el código descuento En la cajita De información como siempre Y nada Que nos vemos en el próximo vídeo Un besito Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!